Está profesional por más de 50, ya para 50 años, y tiene una vinculación estricta con el deporte, con la natación sobre todo, el cual fue nadador activo, ha sido director de la Federación de Periodistas Deportivos del Ecuador, es investigador e historiador deportivo, y fue vicepresidente también de la Federación Ecuatoriana de Natación. Ha publicado 15 libros a lo largo de su trayectoria periodística, y es reconocido como uno de los grandes exponentes del periodismo ecuatoriano, sobre todo en el área deportiva. Bienvenido, Ricardo. Quiero dar una cálida bienvenida a nombre de los periodistas deportivos ecuatorianos, al señor presidente de Panatron Internacional y a los miembros de esta entidad. Igual a los presidentes y representantes de los clubes y distritos de Panatron Club. Mi gratitud a usted, señor economista Danilo Carrero Carrero, amigo de muchos años y ameritado dirigente deportivo de gran espíritu olímpico, por invitarme a participar en este tan importante decimoquinto congreso. Mi tema gira alrededor de tres vertientes. El desarrollo del periodismo a través del tiempo, los desafíos que nos plantean los grandes avances de la tecnología, entre ellos el llamado periodismo de datos y los riesgos que nos ha traído la mercantilización del deporte. Pienso que mis compañeros de Panatron, Guayaquil, especialmente César Poli, me invitaron a hablar de los cambios operados en el periodismo porque soy uno de los escasos sobrevivientes de la era del plomo y que he transitado por seis décadas en la perfección más maravillosa del mundo, como la llamó Gabriel García Márquez, hasta encontrarme en este instante de mi vida batallando por entender la inteligencia artificial antes de que ésta me deje sin trabajo. Estudios muy versados afirman que el deporte apareció 33.000 años antes No era por supuesto un deporte cuyas particularidades pudieran semejarse al deporte actual. Era fundamentalmente una actividad de sobrevivencia combinada con rituales y danzas religiosas que exigían algún acondicionamiento físico. El deporte en su versión atlética y competitiva aparece con esplendor en la Grecia clásica con los Juegos Olímpicos iniciados en el año 776 a.C. No fueron los únicos torneos de este tipo, pues también existieron los Juegos Típicos, Istmicos y Neméicos, pero el blasón histórico pertenece a los Juegos Olímpicos. La tarea de realizar las proezas de los grandes deportistas en aquella época no estaban a cargo de periodistas deportivos porque esta actividad no existía. Quienes realizaban esa tarea eran los poetas, especialmente Píndaro, el más famoso de todos, a quien Voltaire llamó el poeta de los cocheros griegos y de las luchas a puñetazos. Los siglos XVIII y XIX son de inusitado progreso y popularidad en Francia e Inglaterra. Durante la época de 1860 se produce en Francia el boom de la bicicleta. En ese estado, el 1 de abril de 1869, circula la primera edición de Le Velocipede Ilustré, revista promovida y dirigida por Richard Lespire, quien firmaba como Le Grand Jacques, considerado el pionero universal del periodismo deportivo. La importancia que adquirieron los Juegos Olímpicos y la fundación de las federaciones internacionales con su secuela de múltiples eventos internacionales hicieron que los medios de comunicación incorporaran a sus plantillas a periodistas especializados. Durante los Juegos Olímpicos de 1924, que a propósito tienen gran significación histórica para nosotros, porque es la primera vez que Ecuador participa en unos Juegos Olímpicos. Vamos a llegar al centenario de ese hecho histórico. decía que los medios de comunicación contratan a periodistas deportivos especializados para que reporten esos Juegos. Y durante esos Juegos, Frank Rachel, que era el secretario del Comité Olímpico o Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y el belga, Víctor Obrón, fundan la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos con 29 adherentes. Hoy, esa asociación a la que tengo el honor de pertenecer, registra 169 países con casi 7.000 periodistas deportivos afiliados. En 1964, dos años después de haberme retirado de la adaptación activa, ingresé de planta al diario El Universo, en ese tiempo y hoy el mayor diario del país. Nunca había estado en una sala de redacción y desconocía cómo se hacía un periodo. La máquina de escribir reinaba en las amplias y ajetreadas salas de redacción. El tic-tac de las teclas desgastadas resonaba como a una orquesta mientras periodistas rastigaban las cuartillas con sus dedos nerviosos. Aquellas máquinas de hierro fueron testigos de primeras planas históricas de las que surgían primicias que conmocionaron al mundo. Sus entrañas guardan el esfuerzo y la pasión de reporteros que lo dieron todo por un titular inolvidable. Aprendí enseguida que cada nota reportaje o editorial se armaba en un linotipo que era un pesado aparato que simulaba una pequeña torre muy parecido a una máquina de escribir que tenía a su izquierda una fundición con plomo hirviente con un teclado de 90 caracteres producía una línea completa de tipo en metal en lugar de tener que componer ese texto con los llamados tipos móviles es decir letra por letra después venía la impresión en una gigantesca y ruidosa rotativa en aquel tiempo se cerraba la edición a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana ya el diario en manos de los voceros recorría las calles de Guayaquil hoy se cierra a las 7 de la noche y el diario del lunes circula el domingo a las 10 de la noche en la arqueología de nuestra profesión está la anecdótica manera como los periodistas hacíamos los servicios internacionales y en eso quiero apoyarme en el testimonio seguro de mis colegas y amigos Tiro Garrido y Alfredo Echando viajábamos en aquella época con una máquina de escribir y una carga de papel bond sobre manila y algunas hojas de papel carbón no había google ni internet ni pantallas visuales en los aeropuertos para que podamos advertir los itinerarios de los aviones que viajaban hacia Guayaquil desembarcábamos e íbamos a averiguar cuándo y cómo salían los aviones hacia nuestra ciudad en las oficinas pedíamos de favor que nos trajeran una funda sobre con textos y fotografía siempre logramos que las compañías nos hicieran ese favor esa funda sobre llegaba a Guayaquil y en el mostrador la recogía un mensajero en moto que llevaba la funda al diario y empezaba entonces el traslado de ese texto para incluir en las páginas nuestro reporte pero todo cambió con la llegada de las primeras procesadoras de texto las enormes máquinas eléctricas las recordadas cómets de IBM que en el universo revolucionaron la edición y composición de los periódicos marcando el fin de la era del plomo los primeros programas de procesamiento de texto hicieron vislumbrar un futuro digital la década de 1980 marcó un punto de inflexión en la historia del periodismo con la popularización de las computadoras personales estas máquinas como la Apple Macintosh y las PC de IBM no solo reemplazaron las máquinas de escribir en las redacciones sino que también transformaron radicalmente la forma en que los periodistas abordábamos nuestro trabajo los procesadores de texto como Word Perfect y Microsoft Word se convirtieron en aliados esenciales permitiendo que periodistas y editores realizáramos nuestra labor con mayor eficiencia y precisión entre las décadas de 1980 y 1890 un nuevo protagonista se alzó en la escena periodística el FAX esta innovación permitía la transmisión rápida de documentos e imágenes a través de líneas telefónicas convirtiéndose en un recurso vital para compartir información de un lugar a otro a mediados de la década de 1990 otro cambio trascendental se avecinaba al horizonte la llegada de internet este fenómeno democratizó el acceso a la información y permitió a los periodistas comenzar a publicar contenido en línea en un abrir y cerrar de ojos las noticias podían ser publicadas y accedidas instantáneamente a nivel mundial los sitios web de noticias surgieron como un enorme plataforma para la entrega de noticias lo que llevó a una mayor interacción entre los periodistas y sus audiencias el periodismo ya no estaba limitado por las páginas escritas ahora tenía un alcance global en la década de 1990 un nuevo protagonista llegó al escenario los teléfonos móviles durante esos años los teléfonos móviles se hicieron más accesibles y populares y con ellos los periodistas obtuvimos una herramienta revolucionaria que cambiaría la forma en que se hacía el periodismo para siempre a medida que avanzábamos hacia la década del 2000 una nueva ola de innovación sacudió la industria del periodismo las redes sociales plataformas como twitter facebook y youtube permitieron a personas comunes compartir noticias imágenes imágenes y videos en tiempo real esto dio lugar al concepto de periodismo ciudadano donde las personas desempeñaban un papel activo en la cobertura de eventos importantes y a menudo reportaban desde el lugar de los hechos en los años 2000 al 2010 con el crecimiento explosivo de la cantidad de datos disponibles arribamos al llamado periodismo de datos para respaldar sus informes los periodistas comenzaron a utilizar datos crear visualizaciones interactivas y descubrir tendencias ocultas esto permitió un análisis más profundo de los problemas y una presentación visualmente atractiva de la información como en el caso de las infografías que combinan el talento del periodista con el arte del diseñador la década de 2010 vio la aparición de la inteligencia artificial y la automatización en el periodismo los algoritmos comenzaron a generar informes automáticos a partir de datos estructurados además la inteligencia artificial se utilizó y se sigue utilizando para verificar hechos traducir idiomas y personalizar contenido para audiencias específicas la capacidad de procesar y analizar grandes cantidades de datos se ha vuelto crucial en un medio saturado de información por último el deporte y el periodismo deportivo afrontan en las últimas décadas los embates de una exagerada mercantilización el gran dinero que proviene de los derechos audiovisuales y los patrocinios comerciales han puesto en riesgo el juego limpio y la deportividad los crecidos premios y la hiper profesionalización han causado que los atletas abandonen el concepto los conceptos de juego limpio y privilegien las victorias de lo que resulta que el imperativo es ganar a toda cosa aunque haya que romper las reglas el dopaje es una de las consecuencias de este modo de pensar y obrar lo penoso de esta distorsión es que en muchos casos estas conductas son celebradas por un periodismo que desdeña la época las revelaciones de FIFA gay son un claro ejemplo pero hay orgullosas excepciones que hacen que sigamos amando nuestra profesión con la misma pasión del primer día hemos hecho un largo viaje de las libretas de notas al iPad del papel al pixel del teletipo al Twitter las herramientas cambian el oficio evoluciona pero la esencia permanece contar historias que importan con honestidad y criterio así que miremos con orgullo colegas Atilio Garrido y Alfredo Echan conferencistas invitados y periodistas de reconocido prestigio internacional hemos forjado un oficio más vivo que nunca que ha sabido surfear las olas del cambio tecnológico y nuestra historia no ha hecho más que empezar aún quedan muchas primicias por escribir muchas gracias 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 gracias